Y es que Alofoque está ya fuera de control. Ahora le dice a sus empleados quien no lo apoye que renuncie, Villalona. Sin cuartel que tiene Santiago Matías, el CEO de Alofoque, que continúa en tendencia sobre varios temas que le rodean a él. Pues ahora hizo un llamado a sus empleados, el edificio rojo, ¿verdad? Que el que no lo apoye a él simplemente renuncie de todo lo que es la plataforma de Alofoque. Que también él mismo dijo que demandará a todo el elenco del mañanero. Vamos a ver los detalles. Mira, podemos escuchar la declaración de Santiago Matías. Un mensaje bien directo a lo que son sus empleados del edificio rojo, en donde algunos que se han pronunciado a través como Ramón Tolentino, entre otras personas que trabajan allá. Miren, en un ámbito de lógica, él es el dueño de la empresa, él es quien paga a todos sus empleadores. Entonces ya está una decisión libre que él tomó, en donde ya solamente los que trabajan allá y tienen su tiempo saben cómo se mueve eso, cómo es Santiago como jefe, no como polémico en lo que es las redes sociales. Entonces tienen un voto que es a favor de que si usted se quiere ir, si usted no apoya dicho criterio, dicho cosa que han hecho Alofoque, pues entonces usted puede poner su carta de renuncia e irse. Hay personas que han tildado esto bastante exagerado de parte de Santiago Matías, de que empleados tengan que meterse en pleito, que no tienen que estar bailando, porque ellos no tienen culpa del problema que está pasando afuera, de ir con Isaura, de lo de la fiesta, lo de 100 mil pesos, que es lo de Jesús. O sea, muchos dicen que está bastante fuerte esa sanción de que no quiera apoyarlo obligatoriamente, pues se tenga que ir. Pero si vemos de un punto empresarial, él es el dueño de la empresa. Esos son unos puntos claros, unas políticas nuevas que él está poniendo en su empresa. Son unas políticas que si tú no estás ahí para ayudar y para respaldarlo, pues lamentablemente tú renunciabas. O sea, podemos verlo de cualquier forma, independientemente es el que sabe por qué es el que está pagando. Ya está el voto de la persona del empleado si se quiere ir de ese lado. Y vemos un Alofoque bastante también estresado llegando a sus últimas y devolviéndole, porque recuerden que todo inició y es que el mañanero, tanto también Alofoque Radio Show, se mencionaban entre ambos. Y de ese grupo de ambos, la que no aguantó la presión fue Isaura. Entonces de ahí Alofoque pues ganó su furia de que entonces ellos me mencionan a mí y yo nunca lo he demandado ni nada. Entonces ahora ya me mencionan, vamos a demandarlo a todo ahora. Ahora se va a ir, tú hay que hablar de mí, se va a ir para abajo si es así. Entonces por eso es que él tiene esa furia que mucha gente dice, entonces por eso, no, es más por esa parte. Pero hasta ahora el único que yo he visto a través de redes sociales que se ha pronunciado y que no está de acuerdo y que dijo que le importa que lo voten mañana fue Ramón Tolentino. Ahora no sabemos si es parte de lo que ellos están acostumbrados a hacer, como siempre dice Angel, pero ningún empleado se ha pronunciado en esto de que si algunos van a salir están de acuerdo o no. La que está ahí adelante y adelante, que en los comentarios han dicho de la que se ha mantenido fiel, Vitaly, porque imagínense. Imagínense, y en el en vivo que hizo Santiago Matías Piaín, Serán Carabrito por igual, los de los pies, a lofoque también está que todo le surge. Pero hasta ahora eso es lo que ha pasado y el ultimátum que le dio a lofoque a sus empleados del edificio rojo. Bueno, yo no voy a pasar la vida hablando de a lofoque. ¿No entiendes? Porque ahí me dice Ramón, yo aquí estoy lamiendo, es a ti. Yo no sé a quién. Hay boli. Bueno, imagínate, yo ni sigo a el boli. Pero un abrazo para Santiago. Mira, es una lógica de vida, una realidad. ¿No entiendes? Si el que está conmigo y anda conmigo para arriba y para abajo, un ejemplo, como el equipo táctico mío, no puede andar ni barrio con nadie, ni con un enemigo. Pues no puede ser enemigo, pero no que usted le va a hacer un cumpleaños. Por ejemplo, un muchacho mío, ah, que fulano, que neto no se lleva con fulano y usted anda bebiendo con fulano. Y a usted le va a salir un botellazo y fácilmente porque usted está mirado. Es lo mismo que él está hablando porque él. Hubo un tiempo en una empresa muy importante de telecomunicación. No se podía hablar mal del jefe que a la media hora usted estaba afuera. Entonces, como él está, todo el mundo arriba de él, bajo estas líneas que no la veo mal. Bueno, yo lo había hecho mejor. Yo bajo un memorándum, yo bajo una carta a cada uno. Actúa hasta que barre. Usted debe ser... Objetivo. Objetivo con lo que usted vaya a opinar sobre el presidente, el CEO de esta empresa, para que usted lo juegue así mismo. No una amenaza, no, una avertencia. Porque el hombre que paga y si eso se destruye, usted no come. A mí nadie puede hablar de mi madre de Telenor. Nadie. Olvídese de eso. Nadie. Y temas delicados no se tocan. Ahí no todo el mundo tiene que opinar de Alofoque. Porque, por ejemplo, tú ver a Alíos se habla de música. No le incumbe eso a ellos. No le incumbe de que esos temas personales de nadie no son temas de la producción de esos programas. Y todos los programas que tengan ahí está prohibido en la producción usted hablar de Santiago Matías. Ya. Y usted se cure en salud. ¿Usted entiende? Yo no lo veo mal eso. Y con toda la querella que él quiera poner, si él se siente afectado, que creo que sí, él puede demandar porque tiene el portacédula aquí. Claro. ¿Usted cree que él está afectando monetariamente, físicamente y emocionalmente lo que le están diciendo? Usted puede demandar y puede querellarse. Y llevar un juicio. Ahora, él tiene nada de ganar porque él tiene para pagar uno diario, un abogado. Y aquellos que le tiran, que no tienen que caerse muertos. Que deben una jipeta. Y un abogado en Santo Domingo, porque es la capital de República Dominicana. Para moverse hay que darle 10 mil. 15 mil, 20 por... Hay que darle 25 aquí para una gente, para uno que te suba de un pronto a leer un expediente. ¿Qué será en Santo Domingo? Y sabiendo que tú tienes un sonidito. Porque todo el que esté en el mañanero en Santo Domingo es reconocido. ¿Me entiendes? Al boli no se puede tocar todavía, como él dice, porque es un legislador. Pero los otros... Y Saura no, porque Saura está preparada para agatar lo de ella. Y Saura está herida emocionalmente. ¿Me entiendes? Pero yo no lo veo mal. En mi opinión, él puede hacer eso y más. Porque eso me parece. ¡Adiós!